Gracias, Jordán. Como le indica, regresamos al Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Recordemos que allí se lleva a cabo el acto de entrega de reconocimientos a los trabajadores del Metro de Caracas por sus años de servicio. En el lugar se encuentra nuestro compañero Luis Enrique Araujo con la información. Así es, Melania. Volvemos aquí al Teatro Teresa Carreño, donde se realiza este 39º aniversario del Metro de Caracas, donde trabajadores que tienen más de 30 años ininterrumpidos prestando sus servicios a este importante medio de transporte van a ser reconocidos. El día de hoy, Melania Tomás, siguen escuchando parte de las palabras que ofrece el Ministro de Política de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina. ...trabajadoras y trabajadoras del Metro. Ese muchacho que estudia en una universidad gracias a la Revolución Bolivariana llega con una visión diferente, con una visión optimista. Y por eso nosotros tenemos que reforzar el comportamiento ayayay. El presidente de la República y el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Uno más de los trabajadores del Metro de Caracas, que durante años prestó también todo su apoyo y sus esfuerzos para poder aportar a este medio de transporte, demostrando que es un trabajador más de la patria. Nosotros, antes de iniciar esta transmisión, pudimos conversar con varios compañeros de trabajo del presidente de la República, cuando era operador del Metro de Caracas, cuando era operador de un metrobús. Y en aquellos momentos donde también vivió los embates de dificultades económicas, pero generadas por la oligarquía, en conjunto con adecos y copellanos que empobrecían al pueblo, tuvo que inventarse cualquier cantidad de iniciativas para poder prestar el servicio a sus compañeros de trabajo por medio del sindicato de una seguridad social que les garantizara los mínimos beneficios laborales. Y en este momento el jefe de Estado baja a saludar a sus compañeros de trabajo, a quien los acompañó la parte de su vida, hasta incluso ese año, en 1992, donde ya comenzaba a pensar el presidente Nicolás Maduro en unirse al movimiento Quinta República para comenzar a escribir la nueva historia de la patria. Nos contaban los compañeros de trabajo el presidente de la República, Nicolás Maduro, hechos como, por ejemplo, él tenía que asumir la responsabilidad para garantizar de que a la esposa de alguno de los trabajadores fuese atendida. Incluso nos comentaban aquí cómo le fue salvada la vida a un esposo de los trabajadores gracias a la gestión que el presidente de la República realizó para garantizarle la atención de salud inmediata. También cómo tenía que tener numerosas iniciativas para poder conseguir comprar los mínimos para poder desayunar o almorzar a un conjunto de trabajadores que a pesar que se esforzaban más de 8 horas, 10, 12 horas diarias, no tenían un pago justo, como sí lo garantiza hoy en día la revolución bolivariana, el gobierno nacional a estos trabajadores. Otro hecho importante que debemos destacar son las inversiones que ha tenido el metro a lo largo de estos 17 años de revolución. En la Cuarta República solamente percibió 3 millones 500 mil dólares. En la revolución bolivariana ha recibido más de 10 millones de dólares, lo que se ha convertido en beneficios sociales directos para el pueblo venezolano. Beneficios que hoy alcanzan a acompañar a más de 2.4 millones de usuarios que todos los días utilizan estas instalaciones del metro en el área metropolitana. Pero estos hechos también se tienen que sumar a la gran cantidad de trabajadores y de puestos de empleo que ha generado el metro de Caracas a lo largo de estos años en revolución. Gracias a la inversión del gobierno nacional se pasó de 45.6 kilómetros a 187 kilómetros de vía férrea, lo que representa más de 200% de inversión para el desarrollo social del pueblo venezolano. Esto incluye el metro Los Teques, el metro Cable San Agustín, el cable Tren Petare, el metro Cable Mariche, el sistema peruvial de Sequel Zamora, el metro de Valencia, el metro de Maracaibo, el trolebus de Mérida, Transvalcar en el estado Lara, la línea 5 de Bellomonte, es decir, ha sido sin duda la empresa pública que más ha crecido en los últimos años. Y se engañó saludando a uno de estos compañeros de toda la vida, que por cierto nos relataba ese acontecimiento donde gracias a las gestiones sociales del presidente Nicolás Maduro cuando era trabajador del metro de Caracas y pertenecía al sindicato obrero de este medio de transporte, tuvo que hacer gestiones, incluso esfuerzos, hasta milagros, para poder garantizarle a la esposa de uno de ellos ser atendida en el momento que daba luz. Es decir, eran trabajadores que no tenían atención social, que no contaban con un espalda en apoyo para la alimentación, que tendrían una serie de deudas sociales que exigían y que el presidente Nicolás Maduro en aquel momento operador entendió y se sumó al sindicato y levantó las banderas de la lucha obrera y hizo y logró que esta empresa de transporte público fuese una de las más importantes en cuanto a los beneficios alcanzados y los beneficios también ofrecidos al pueblo venezolano. También tenemos que destacar que el metro de Caracas en la cuarta república fue creado con la finalidad de atender solamente a un sector de la población, de un sector económico que pudiera pagar este medio de transporte. Sin embargo, se pensó para aquel momento a 60.000 personas, por eso en el inicio, el número de transporte es sumamente caro, no podía ser utilizado por el pueblo en general, incluso el número de transporte que cobraba por encima de lo que cobra generalmente el transporte externo. Hoy en revolución es el transporte público más económico no solamente del país, sino del mundo y además transporta más de 2.4 millones de venezolanos diariamente. Es sin duda hechos que se han alcanzado gracias a la revolución bolivariana, gracias a también, y que se han mantenido, a pesar de la caída de los precios del petróleo, por la conciencia que tiene el presidente de la república en seguir garantizando la inversión social en este medio de transporte para seguir fortaleciendo y beneficiando a millones que diariamente utilizan este medio de transporte. Vamos a escuchar entonces la palabra de Francisco Torriano. Compañero trabajador del Metro de Caracas, presidente chavista Nicolás Maduro Moros, que ha hecho un alto en su agenda, que como ustedes saben, por estos días está muy apretada. Ya tenemos 17 jefes de Estado en la cumbre de no alineados, a pesar de que los grandes medios de comunicación no le han dado ningún tipo de cobertura, aquí en Venezuela hoy es capital del planeta. Y este presidente obrero, este trabajador del Metro, primer presidente chavista, a pesar de sus ocupaciones, vino a compartir con sus hermanos y hermanas y a recibir también su votón de 25 años de antigüedad en el Metro de Caracas. Bienvenido, presidente obrero, bienvenido, hermano Nicolás Maduro Moros. Bueno, yo no vengo a sabotear el acto. Solo que me informaron que hoy tenían este evento de cumpleaños del Metro de Caracas, 39 años del Metro de Caracas, y de reconocimiento a todos sus trabajadores y a todas sus trabajadoras. Y cuando vi la lista de algunos de los compañeros y compañeras que hoy van a ser homenajeados por su antigüedad, me dio un ataque de nostalgia y le dije a Cilia que no sepan, pero yo quiero pasar por allá de sorpresa, por lo menos a verlos, a saludarlos, y a expresarles y decirles, aquí estoy yo, soy el mismo de siempre, de aquellos días. Y a compartir los recuerdos, bueno, de todos estos años que han pasado. Ahí veo el rostro de muchos de los compañeros. No voy a nombrar ninguno porque al que no nombre se pone celoso. solamente le puedo decir que están igualitos. Un poquito más de cana, nada más, ¿verdad? Trabajadores, bueno, que nos traen tantos recuerdos de una empresa que ha sabido mantener su patrimonio de trabajo, su disciplina, que ha sabido crecer y expandirse en los años que han pasado. Metro de Caracas ha sido y es una referencia de la excelencia, la disciplina, la entrega y el servicio público entre las empresas públicas reconocidas por el pueblo de Venezuela. Y eso es gracias a la preparación, a la organización interna, a la exigencia y autoexigencia en las distintas escalas del trabajo, de la organización, del mando y a la identidad que los trabajadores y trabajadoras tienen con su propia empresa. Es una empresa pública de servicio público que debe en los años que están por venir con las inversiones que estamos haciendo seguir su curso de expansión, de desarrollo. Es una empresa que es un ejemplo en la preparación de sus trabajadores y trabajadoras. Yo nunca olvido por allá en el año 90, finales del 90, ¿verdad? Principios del 91. Teníamos 27 años, algo así, 26 años cuando entramos en La Paz a la escuela de Metrobús. Dos meses y medio, no sé cómo es ahora, dos meses y medio de entrenamiento, pudiéramos decir semimilitar, ¿se puede decir así? Una disciplina desde que uno llegaba, la presentación, la disciplina, el respeto a los supervisores, la identidad con el trabajo, el entrenamiento para el servicio llamado de confort, amable, cariñoso, solidario con el usuario. Y luego conocí también la mística en el transcurso de los años con que se preparaban también en tráfico, ¿todavía lo llaman así? Los compañeros operadores, las compañeras operadoras de trenes, los operadores de estaciones, los guardias patrimoniales, los trabajadores y trabajadoras administrativos, bueno, la mística se iba gestando desde el propio Génesis, cuando uno tocaba por primera vez la exigente escuela del metro de Caracas, en el caso que me tocó a mí, la escuela de Metrobús. ¿Y cuántas enseñanzas sacamos de gente humilde, dedicada, trabajadora? Recuerdo todavía a supervisores de entonces, Domingo Mendoza, no sé si está aquí, ¿todavía existe Domingo Mendoza? Está jubilado, pero existe. Lugo, había uno que atire él, basquetbolista, Rafael Lugo, exigente, muy exigente, y de allí salía uno al servicio público y el desarrollo del trabajo siempre signado por la exigencia y la autoexigencia. también el metro de Caracas me trae grandes recuerdos de las luchas sindicales de aquellos años, año 91, 92, 93, 94, éramos delegados sindicales, inverbes todavía, inocentes, muchachos, revolucionarios, cuando un 4 de febrero de 1992, entregando el turno T, un martes, en Metrú lo llamaban turno T, turno tarde, pero eso es turno noche, pues empezábamos a las 6 de la noche, 5 y media, y terminábamos a las 11, 12 de la noche, y recuerdo clarito, en la madrugada de ese día, ya 4 de febrero, yo tenía un pequeño carro dándole la cola a varios compañeros, le dimos la cola a un supervisor llamado el Negro Monje, no sé si se acuerdan de él, está jubilado también, todavía existe, él vivía en San José, y cuando bajamos, cosas de la vida, ¿verdad?, bajamos por la avenida Varal, yo iba dándole la cola, iba a llevar a coche a un compañero llamado Estrada, operador Estrada, peligroso amigo, Estrada podía llevar al alcoholismo a cualquiera, porque Estrada tenía una ruta que Estrada me perdone, pero con la verdad ni ofendo ni tema, Estrada tenía una ruta cuando uno lo llevaba o cuando le daba la cola a uno, yo vivía en la calle 14 del Valle, en el edificio FETransporte, cuarto piso donde había una parada, ¿se acuerdan?, en Bengaza, y Estrada siempre tenía tres paradas en la avenida San Martín, dos en la avenida Varal, una en la avenida Nueva Granada, y cuando uno llegaba a la calle 14, llegaba a knockout. Ese día, 4 de febrero, afortunadamente, Estrada estaba enfermo, y aunque le di la cola hasta su casa, tenía prohibiciones médicas de hacer esas cosas, pues. Y salimos, yo recuerdo, después agarramos la avenida Bolívar, y por ese rumbo, yo siempre recuerdo un grupo de tanquetas y tanques, no me pensaba yo que esa madrugada, el 4 de febrero, entregando el turno de esa noche y teniendo el miércoles libre, se estaba dando el hecho histórico que iba a conmover a sacudir y a cambiar la historia de Venezuela. Era el día en que surgía el comandante Hugo Chávez como gran comandante, liberador, redentor de nuestra patria. Son muchas las anécdotas, los recuerdos, en la lucha sindical, visitando la área siempre, porque nosotros nos forjamos allí visitando, llevando la verdad de tantas manipulaciones que había, ¿verdad? Ya nosotros estábamos curtidos, ya en esa época de enfrentar mentiras, manipulaciones, manipulaban con los contratos colectivos, ¿no se acuerdan? Engañaban a los trabajadores y nosotros logramos imponer un método de discusión de contratos colectivos que yo creo que es el más democrático y el mejor que tiene que haber en el mundo. Los contratos colectivos entonces nosotros impusimos que se discutieran a la luz de los trabajadores en asamblea ya en la hollada, en el anfiteatro de la hollada. Y además nosotros impusimos un método, estudiamos el presupuesto de la empresa y sabíamos qué podía y qué no podía. Y cuando hacíamos una propuesta concreta de contrato, aumento, etcétera, etcétera, lo hacíamos en base a la realidad, a la verdad, a la posibilidad y a la necesidad de los trabajadores. No íbamos con el viejo sindicalerismo, recuerdo de aquel tiempo que pedían 100 para que le dieran 5. Nosotros si decíamos es 30, es 30, es 50, es 50. Fue una escuela de nuevo sindicalismo, de sindicalismo de base, de sindicalismo revolucionario, de sindicalismo de contacto directo, recorríamos ruta por ruta. ¿Cuántas veces, verdad? Un día a las 6 de la mañana, a las 7, a las 10 de la noche nos encontramos en un patio, en Patio Petar, en Patio La Paz, en Dos Caminos, no sé, ya no existe Dos Caminos. O nos íbamos para Propatria, a amanecer un día, o en los comedores de allá de las adjuntas, todavía existe, ¿verdad? El comedor de Caño Amarillo, no existe el de las adjuntas. ¿Y eso por qué no existe el comedor de las adjuntas? Bueno, aquí está el nuevo presidente del metro. Preséntame un informe de por qué no existe. ¿Cómo están los comedores para darle todo el apoyo que hace falta? Porque los comedores es elemento vital de lo que nosotros tuvimos y debemos tener. Aquí está el nuevo presidente del metro, pues. Ah, trabajador también. el de Caño Amarillo. Bueno, ¿pero qué pasa, pues? Bueno, pero vamos a generar rápidamente una acción, una respuesta para que esos comedores se restablezcan y tengan el mejor servicio que puedan tener desde el propio movimiento de los trabajadores. y nosotros aprendimos entonces esto que estoy haciendo yo hoy aquí y después lo aprendimos el doble con el maestro Hugo Chávez. Ir a buscar los problemas, ir a escarbar debajo de la tierra y sacarlos a flote y resolverlos. No pasarle por un lado a los problemas y creer que porque uno no ve hacia el lado no existe el problema. Si los problemas están deben estar para que nosotros los que tenemos el poder y la capacidad de atenderlos los atendamos y los resolvamos. Eso sí, todos unidos, juntos, gestemos, generemos respuestas. Así que fue una escuela hermosa de aprendizaje, de escuchar a la gente. Un altísimo nivel de conciencia de los trabajadores. Se los digo después de haber pasado todo lo que yo he pasado y no es poca cosa lo que he pasado en los últimos 20 años. De haber pasado por la Asamblea Nacional Constituyente, de haber sido diputado y presidente de la Asamblea Nacional, de haber sido canciller de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro comandante Chávez, de haber sido vicepresidente ejecutivo y luego desde hace 41 meses de estar aquí al frente de la patria como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo les puedo decir esos años de trabajo de brega marcaron mi espíritu. Me dieron una nueva visión de la vida, del trabajo, de la dedicación y yo puedo comparar de todas las cosas que he visto sin lograr duro a los trabajadores del metro. Es algo especial la forma de ser, su identidad, su inteligencia. Y ojalá por siempre sea así. Se los digo con absoluta franqueza y absoluta sinceridad. La vida uno no sabe los caminos por donde le toca andar. Nadie sabe hacia dónde va y dónde va a estar. Lo que uno sí debe saber es los principios, los valores que quiere asumir, que quiere adoptar y la causa que debe defender. Eso sí debemos saberlo. Decía el libertador en una de sus tantas cartas hablando sobre las virtudes. Tengamos un comportamiento virtuoso y dejemos al tiempo hacer prodigios. Así les digo yo a ustedes, tengamos un comportamiento apegado a los valores de la verdad, la solidaridad, el amor, el trabajo, la dignidad, hacer prodigios en el metro, más allá del metro y en todos ustedes y su familia. Felicidades a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a los trabajadores y trabajadoras del metro y continúen con su lealtad y fidelidad a la empresa y con el servicio amoroso y solidario al pueblo de Caracas y al pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Bien, palabras del presidente de la república quien hizo un recuento de su transitar en el metro de Caracas, lugar donde señaló que con disciplina, con compromiso y con mucha responsabilidad forjó su espíritu obrero, forjó su conciencia laboral y al lado de estos trabajadores que ustedes escuchamos las palabras de Francisco Torrealba. que ya tenemos 35 años la compañera Beatriz Palacio que le coloque su voto de 25 años como trabajador del compañero presidente de la vida Nicolás de la vida adelante compañero de la vida Bueno, como ustedes acaban de apreciar en este momento le acaban de hacer entrega al presidente de la república de un botón por 25 años de servicio ante el metro de Caracas Escuchemos palabras de Francisco Torrealba. ...haya alcanzado la responsabilidad de dirigir como primer presidente chavista los destinos de la patria conducir la revolución bolivariana por los caminos del éxito conducir la revolución bolivariana por los caminos emancipadores que nos enseñó nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías aquí la compañera Beatriz Palacio en compañía de Edison Alvarado en compañía de Gerardo Quintero en compañía del compatriota Ricardo Molina de la compatriota Bianca Araujo del compañero Franklin Miranda Daniel Davis le colocan su botón de reconocimiento de 25 años a este hermano que por muchos años manejó autobuses aquí con sus hermanos y hermanas del metro de Caracas que por muchos años caminó todos los espacios del metro acompañando las luchas sindicales y que se fue a hacer revolución junto al gigante Chávez y que hoy vino acá a darnos este saludo e inmediatamente continuará cumpliendo con las tareas cumpliendo con las responsabilidades atendiendo a los jefes de Estado que se vinieron a la cumbre del movimiento de países no alineados a ponerle freno a la locura despiadada del capitalismo despedimos con un gran aplauso al compañero Nicolás Maduro Moros que Dios y la patria lo protejan y lo bendigan nos protejan y nos bendigan montado en el tren en el metro de Caracas en el metro de Caracas luego montado en el tren en el metro de Caracas el momento que han tenido los trabajadores del presidente de la república Nicolás Maduro Moros como ustedes acaban de apreciar les fue entregado un botón que demuestra su compromiso al servicio del metro de Caracas por 25 años también el presidente de la república en el poco tiempo que pudo compartir con los trabajadores sus compañeros de trabajo instó a revisar todos los comedores del metro de Caracas para seguirle ofreciendo y garantizando este servicio a los trabajadores de uno de los medios de transporte más importantes del país pero también que cuenta con una gran disciplina y un gran compromiso para servirle al pueblo venezolano continúa el presidente de la república despidiéndose de los trabajadores aquí presentes de una distancia como ustedes lo han apreciado con esta transmisión ha sido un servicio que sin duda le ha prestado al pueblo venezolano a más de 2.400.000 personas diarias un servicio de calidad nosotros con esta información lo vemos en el contacto a los estudios de Venezuela Televisión adelante